Lo de Vela, digo, yo no he sido detractor de Vela, ni considero que Vela sea un antipatriota. No, lo dije por ti. No, 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 sí, sí, pero... Lo dije por otros. Sí, que la gente pueda malinterpretar. No, 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 yo sé, porque hay muchos que sí mezclan, exactamente. Sí lo ha tomado así en serio. Lo que uno llegó a criticar en ese momento de Vela era porque le costaba trabajo tantos, este... tantas negativas, no aceptar a la selección, pero qué bueno. ¿Sus motivos tendrían? Que nunca se quedaron claros para tal vez hasta uno poder tener otro punto de vista y no estar especulando, pero qué bueno, da la sensación que esa novela ya se acabó, y bienvenido, y qué bueno por el fútbol mexicano. Bueno, pues muy bien. Aquí lo que hay que entender es, a ver, si se negó con este mismo cuerpo técnico, con esta misma dirección de selecciones nacionales, hoy acepta. Yo creo que sería bueno, sano para todos que un día explicara bien el por qué, ¿verdad? ¿Por qué no el directivo? ¿Por qué pierde una copa? También, también. También, también. ¿Por qué? Todas las partes involucradas, claro. Porque esto de que... Tú sabes las cantidades de especulaciones que ha habido, José Ramón. Hombre, inverosímiles, ¿no? No, inventos, inventos. No, 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 pero inverosímiles las versiones. Y la única verdad la conocen los actores de esta historia. Y a mí me parece bien que vuelva a la selección, porque es un jugador no despreciable. ¿Cómo vas a despreciar a un jugador de esa calidad? Te enriquece tu ataque con Raúl Jiménez, con Chicharito, con Oribe Peralta, con Giovanni. Imagínate las alternativas que tiene México. Lo pone en otro nivel. Ahora yo pregunto, ¿no? No hay posibilidades. Si decide venir, revela. Acepta la convocatoria, se vuelve parte de la selección, aporta. ¿Será necesario tenerles que preguntar, tanto a los directivos como a Carlos Vela, cuál fue la razón por la cual no quiso venir? ¿Será tan importante? ¿O es morbo? No, no, es morbo. ¿O es curiosidad? Es morbo, es morbo. ¿Sabes qué? Si ya no quiere hablar Vela al respecto, que ya no hable y que ya no se toque el tema. Si viene, bienvenido. Yo creo que se va a aportar. Para mí es el mejor jugador mexicano de la actualidad. Claro que va a aportar. Después se tendrá que complementar con los demás y será uno más de la baraja. Será uno más. Yo, para mí, yo ya no le preguntaría. A mí no me interesa saber por qué ya no vino. A mí me interesa lo que puede aportar de aquí en adelante, ¿no? Claro, claro. Y ya lo que se dijo, no se dijo ya. Si lo quiere decir alguien, algún día. Sí, aquí el único problema es que Vela no llegue y se vaya a ofender o quiera tomar una postura como su hermano dijo ayer. Ayer su hermano hasta dijo también algo defendiéndolo y me imagino que es natural. No, dijo que no merecía ningún castigo de parte. No, no, castigo no. Eso estoy de acuerdo. Pero que muchos estaban como que queriendo juzgar a Vela. Y se juzga precisamente por eso, por no tener conocimiento de las causas. Porque es un personaje público. Es un futbolista. Entonces, caemos en este terreno de las especulaciones. Acá nadie quiere ser juez de parte. Simple y sencillamente tratar de entender por qué hubo tantas negativas. Pero si ya es pasado y va a empezar una nueva etapa en su vida, pues bienvenido. Que aporte todo su talento en beneficio de la selección mexicana.